Bueno familia y vamos directamente al punto, vamos directamente al enfoque porque esto es noticia y esto está pasando estas horas del día Lo primero, el dicta Miraflores como yo decía en un video anterior tiene una orden que sigue vigente y no va a cambiar para cualquier movimiento que haga como la invitación que le hicieron por parte de Argentina de la cual la aceptó, era innegable que no la fuera a aceptar ya que son amigotes, amigos y él buscaría reconocimiento como fuera obviamente cualquier tipo de reconocimiento para él, su organización y su grupo Hay que destacar algo, que como yo decía, están vigentes en el video anterior ciertas situaciones por las cuales el dicta no puede salir así de buenas a primeras porque hay bastante dinero de por medio Lo bonito de este asunto es que los dictas nunca más es el mensaje El mensaje de políticos académicos y defensores de los derechos ante la cumbre del CELAC y es por eso que el dicta envió una comitiva especial de seguridad porque confirmó que va a ir a esta cumbre, el 24, si no estoy mal, 24 de enero va a llegar mandó una comitiva de las cuales, obviamente, ellos van con sus carrozas, sus vestidos, sus trajes todos esponjados, por colocarlos así gastando millones en múltiples cosas porque, ah, ustedes saben cómo funciona esto y el pueblo venezolano en las calles exigiendo que les paguen y este señor va a ir a gastar Lo interesante del asunto es que los integrantes del Foro Argentino por la Democracia en la región FADER difundieron un mensaje muy bonito el día de hoy, Noticia Fresca un video con un mensaje directo pero directo para los dictas que existen obviamente de la región quienes con nombre y todo los dictas como Nico y el de Cuba y Nicaragua viajarán a Buenos Aires porque es que se podrán imaginar que envió invitación a todos ellos No más dictas dictas no más es el mensaje es la consigna impulsada por este grupo de políticos, diplomáticos, académicos, defensores de los derechos y personalidades de la cultura para rechazar la invitación del gobierno del dicta de Miraflores de Díaz y de Daniel para que visiten la Argentina y asistan a la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC que se celebrará el próximo 24 de enero por eso el dicta a sabiendas de lo que yo decía en un video anterior que el gran país confirma que siguen vigentes y lo van a seguir vigentes toda esa orden que tiene manda un sistema de seguridad de la cual va a gastar millones de dólares en una visita de unos días para eso si tiene para gastar pero los venezolanos que están en la calle les envían un bono de 25 dólares de 50 dólares en una risa total en una burla total en el POP se puede ver a las diferentes personalidades democráticas como Elisa Trota el secretario de asuntos públicos Waldo Golf los diputados Karim Bani Ricardo López Sabrina Hakmetchet y Álvaro de la Madrid el constitucionalista Daniel Zapsay la dirigente de los derechos humanos Graciela Fernández el ex canciller Jorge Fowey los ex embajadores Diego y Paula Bertol todos ellos juntos en un solo mensaje y en un solo llamado el presidente Alberto Fernández invitó a las dictas latinoamericanas sin ningún problema obviamente son amigotes como he dicho bajo el pretexto de una cumbre que se llama CELAC invitó a Daniel invitó a Canel invitó a todos ellos a Nicolás a Nico todos tienen sus historias y sus cuentos como dictas todos tienen un un informe completo por parte de diferentes países por los cuales no entran pero este señor hizo su invitación así como si los reconociera por igual los miembros de FADER expresaron que para un país como la Argentina que no olvida lo que fueron las dictas estas visitas definitivamente son lo que son para miles de migrantes expulsados por estos mismos dictas estas visitas son un total por eso el dicta de Miraflores envía un cuerpo de seguridad no solo para él porque él le gasta el de los otros dos Venezuela no hay dinero ah pero él gasta el de uno y el del otro sí porque él es muy buenecito tras señalar al presidente de tener una alfombra roja a los mismos que también tiñen de ese mismo color sencillo sí esta misma semana los miembros de FADER presentaron en la justicia federal una información para que se investigue a profundidad desde este gran país desde Argentina al dicta de Nico al dicta de Díaz y al señor Daniel por todo lo de humanidad de estos tres países esto pone al dicta de Miraflores como en tres y dos también sin duda lo coloca a pensar en viajar o no viajar porque sea como sea de una u otra manera existen poderes independientes también de los cuales estos poderes independientes pueden hacer lo que pueden hacer llegado una visita como estas gracias por compartir multiplicar y extender por ser parte de esta hermosa familia que todos los días nos unimos a este llamado libertad gracias por llegar hasta este punto si no te has suscrito suscríbete activa la campanita y sabes que me ayudas mucho compartiendo la noticia dejándome un me gusto y un buen comentario la frase del momento es lo siguiente yo esto lo repito mucho pero hoy es un gran día un día lleno de bendiciones un gran día lleno de éxitos hoy es el mejor día de tu vida hoy hay grandeza en ti lo mejor está por venir siempre siempre solo tenemos que esperar con calma esperan esperen cosas buenas están por llegar cree que van a llegar lo mejor está por venir lo mejor está por tocar tu puerta solo tienes que tener la puerta preparada la llave lista las manos abiertas y un corazón dispuesto a recibir lo que viene gracias por compartir multiplicar y extender un abrazo y hasta una próxima la llave lista la llave lista la llave lista la llave lista Gracias por ver el video.